Buenas noches, hoy se cumplen ocho días de paro cafetero y no hay una solución a la vista. El presidente Juan Manuel Santos le dio la orden a cuatro de sus ministros de ir directamente a las zonas en las que persiste el paro cafetero y los bloqueos de carreteras. Vamos en vivo con Luis Eduardo Maldonado al Palacio de Nariño. ¿Por qué se tomó esta decisión Luis Eduardo? Buenas noches. Buenas noches, porque el gobierno considera que los promotores del paro están atentando contra los derechos fundamentales. No permiten la libre movilización de las ambulancias, la medicina, los medicamentos. No están llegando a los centros médicos y el gobierno además considera que se está poniendo en peligro la vida de personas ajenas al paro cafetero. La orden del presidente Juan Manuel Santos fue entregada a los cuatro ministros a las 12 y 30 minutos del día para que viajaran a la provincia. Dos horas después ya estaban en movilización buscando una solución a este problema. Un paro inconveniente. La orden del presidente Juan Manuel Santos fue clara. El ministro del Interior viajó al departamento del Cauca, el de defensa a Nariño, el de trabajo a Huila y el consejero para el diálogo social al departamento de Caquetá. Yo creo que ni en las circunstancias más lamentables de una guerra, que por supuesto no estamos en una guerra, dejan pasar unas ambulancias, unas caravanas humanitarias. Esto es inaceptable que no lo estén permitiendo. Por su parte, el ministro de defensa aseguró que en el país se respeta el derecho a la protesta, pero no las vías de hecho. La protesta social está garantizada por la Constitución. La protesta social es protegida por la fuerza pública. Lo que no es aceptable es que a través de bloqueos se termine por afectar la vida de millones de personas. Ante el tenso panorama, el vicepresidente Angelino Garzón se ofreció como mediador entre los caficultores y el gobierno para poner fin a esta parálisis. Yo estoy dispuesto, si el presidente lo autoriza, a acompañar a los ministros y ministras respectivos a dialogar con todos los dirigentes del paro cafetero. Algunos líderes del movimiento cafetero reaccionaron ante la visita de los ministros. Si los ministros tuviesen oportunidad de visitar cuatro o cinco viviendas compuestas por cuatro o cinco personas, cada una de ellas se van a enterar de las condiciones infrahumanas por las cuales están pasando hoy las familias cafeteras. El gerente de la Federación de Cafeteros, Luis Genaro Muñoz, iniciará un recorrido por todo el país para explicarle a los caficultores cómo se va a aplicar el aumento de los subsidios, que pasó de 60 mil a 115 mil pesos para productores que tengan menos de 20 hectáreas de cultivo y de 60 mil a 95 mil pesos para caficultores que posean fincas de más de 20 hectáreas. A propósito de esta ayuda, el gobierno nacional, a través del ministro de Agricultura, ha señalado que el gobierno ofreció lo que le puede dar a los cafeteros, que de ahí no se puede pasar. La línea es esa, aumentar el subsidio cafetero y compromete cifras de 800 mil millones de pesos. Los ministros que esta noche están en las provincias, mirando qué es lo que está pasando, regresarán mañana, se van a reunir con el presidente Juan Manuel Santos y se tomarán decisiones. En la casa de Nariño, Luis Eduardo Maldonado, Noticias Caracol. Luis Eduardo, gracias por la información. El paro de los caficultores, agravado por la huelga de los camioneros, agudizó la crisis en varias regiones. Algunos alimentos se están dañando y otros se escasean en el Cauca, Nariño y Caquetá. En estos departamentos no hay combustibles ni insumos hospitalarios. ¡Respeto a Popayán! Cansados de las pérdidas diarias, representantes de los gremios en el Cauca marcharon por las calles de Popayán para exigir el fin de los bloqueos que tienen en crisis a la ciudad. No tenemos hoy combustibles, no tenemos elementos para insumos hospitalarios. El tema de los alimentos cada día se hace más escaso. Cada día los empresarios pierden 50 mil millones de pesos y alimentos como la leche se han dañado. Por las vías del Cauca solo pueden transitar ambulancias. Por lo menos 500 pasajeros en pasto permanecen hacinados en la terminal de buses debido al bloqueo de la Panamericana que les ha impedido viajar hacia el Cauca y Valle. La ciudad también carece de combustibles. Muy alterados se mostraron decenas de pasajeros en la terminal de buses de Cali porque no han podido movilizarse hacia el sur ni hacia el centro del país por el bloqueo de los caficultores y ahora de los camioneros. Aumentaron los precios de algunos alimentos en Corabastos de Bogotá por el bloqueo cafetero y el paro camionero. La papa subió 100 pesos y quedó en 600 la libra. El plátano se elevó hasta 900 pesos la libra. La arveja verde alcanzó los 2.700 pesos y la habichuela llegó a los 2.200 la libra. Estaba tremendo, no hay nada de mercado, todo caro. Lo más grave es que los camioneros insisten en el paro. Escasez de productos como cebolla roja, arveja, papa criolla y pimentón que provienen de Nariño y Ecuador se registran en la plaza mayorista de Medellín. La piña que proviene del eje cafetero también comenzó a escasear. Aumentaron los bloqueos viales en el Huila por cuenta del paro cafetero y de los camioneros. A Garzón se sumaron cierres en Ovo, Algeciras y Timaná. Garzón permanece sin combustible. Toca que parar los carros, tarde uno para la casa y tarde uno allá, porque más que se puede hacer. En los campamentos de los manifestantes se comenzaron a presentar enfermedades gastrointestinales. Más de 150 mil litros de leche fueron regalados en Florencia antes de que se dañaran, debido a que el paro cafetero impide el transporte de los productos. Florencia permanece sin combustibles y sin movilización terrestre hacia el centro del país. Tractomulas bloquean la vía Buenaventura en el sector de Lobo Guerrero. Los camioneros en paro desde el sábado anunciaron que solo dejarán pasar ambulancias. El ministro de Trabajo, Rafael Pardo, ya está en Neiva y allí adelanta reuniones con las autoridades del Huila, uno de los departamentos más afectados por el paro. ¿Qué dice el ministro? Le preguntamos a Edgar Donoso. Edgar, buenas noches y adelante. Malú, buenas noches. Pues definitivamente el ministro Rafael Pardo encontró una situación verdaderamente dramática en el Huila. Él dice que en el Huila se está viviendo verdaderamente una emergencia humanitaria porque encontró en la evaluación inicial que hizo en la reunión con el gobernador del departamento del Huila y las diferentes autoridades, encontró, entre otras cosas, el ataque que se ha hecho a las ambulancias del sector y también le preocupó que en el día de hoy se presentó una emergencia con una mujer que venía en estado de embarazo y que prácticamente por poco pierde su hijo. En este momento la mujer se encuentra en estado de muerte cerebral. Esto fue lo que dijo el ministro Rafael Pardo. Una mujer que iba en una de esas ambulancias llegó al hospital y está en muerte cerebral. Estaba embarazada y estaba trasladándose para dar a luz a su hijo aquí en Neiva y está en el estado de muerte cerebral. La criatura está en incubadora. El ministro Rafael Pardo se quedará esta noche en Neiva y mañana visitará los diferentes sitios donde se encuentran los bloqueos y los diferentes municipios en el Huila. De Neiva, Edgar Donoso, Noticias Caracol. Edgar, gracias. Y a la niña llegó el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, que en sus reuniones incluyó a los promotores del paro. ¿Qué dijo el ministro Natalia Cabrera en vivo desde Pasto? Pues básicamente tras la reunión que sostuvo el ministro de Defensa con el gobernador del departamento y también el gremio de cafeteros de Nariño, fueron tres las conclusiones. Habilitar vuelos de la Fuerza Aérea Colombiana para que puedan los pasajeros con destinos nacionales e internacionales que estaban en las terminales de transporte de Ipiales y Pasto puedan salir del departamento y así también que entren suministros e insumos médicos y hospitalarios. Buenas noches y muchas gracias. Y otro ministro que viajó a las regiones es el titular de la cartera del interior, Fernando Carrillo. El enviado del gobierno llegó al aeropuerto Guillermo León, Valencia, de Popayán y sin hacer pronunciamiento se trasladó a la gobernación del Cauca, donde sostiene reuniones privadas con las autoridades civiles y policiales. El ministro analiza la situación humanitaria del Cauca, el departamento más afectado por el bloqueo de las vías.